¿Qué tal amigos de las redes sociales, amigos del Facebook? Soy José Manuel Coctiño, mejor conocido como Nelo. Quiero aclarar la situación que pasó con el luchador Choker, lo que viví como promotor de promoción Esturi y en representación de Maxi Luz del doctor Miguel Barriento y de promoción en Jiménez del contador Marco Antonio Jiménez. Es lamentable lo que está sucediendo con esas burlas. Se han mofado toda la gente, no todas, mucha gente se ha mofado de Choker. De Choker se han mofado y no puede ser posible que estén burlándose cuando no saben realmente la verdadera historia. Ahora hasta esos famosos payasos destrampados, payasos destrampados, están diciendo que ellos sacaron de la cárcel a Choker. En primer lugar, hay un detalle importante. Choker llegó a Tuxtla Gutiérrez el sábado a las 12 del día. El sábado a las 12 del día llegó Choker. ¿Y qué pasó? A las 12 del día llegó, perdón, a la una de la tarde, llega Tuxtla Gutiérrez junto a Scorpio Jr. Y nos vamos a una conferencia de prensa a un lugar llamado La Tía Nena, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa con medios de comunicación. Ahí Choker se portó muy bien, estuvo muy bien. Salió de ahí y se iba a dirigir al hotel, pero él tenía ganas de ir a comer unas carnes o el famoso chirmol que venden ahí en las pichanchas, porque él claramente me dijo. Se fue Choker a las pichanchas. Como las 7 y media de la noche me llega un WhatsApp donde me dice que está en un lugar que yo vaya por él. Y yo le mando a decir en qué dirección está Choker. Él me dice, jefe, venga por mí para llevarme al hotel. ¿En qué dirección está Choker? Estoy en la calle Central Oriente y Segundo Oriente. Lo buscamos, no lo encontré. Fui a las pichanchas y me dijeron que había estado ahí, pero que no había tomado. Al rato, como las 7.20, el comando, un luchador, Johnny Hidalgo, me manda un WhatsApp donde está sentado por el parque de la Marima, por ese rumbo del centro, donde estaba haciendo desastre, según. Al rato me mandan otro WhatsApp donde están ya llevándose los amigos de la policía municipal. Yo me dirijo rápidamente a la cárcel de la Colonia Popular. Allá en la cárcel me dirijo, llego. Y cuando yo entro a la cárcel, Choker está ensangrentado, se está golpeando la cabeza. Él se estaba golpeando la cabeza con la reja y somatándose en la pared. Le hablamos, le dijimos de cosas, me identifiqué, Choker, soy Nelo, tu amigo, ¿qué tienes? Él gritaba desesperadamente, le pusieron las esposas, porque se lo habían dejado solo, quiso colgarse. Se quitó su pan, se quitó su truza y quiso colgarse, quiso ahorcarse. Yo no vi en ningún momento que la policía lo lastimara. Hasta eso, antes de que yo llegara, no sé qué haya pasado, pero yo no vi que lo estuvieran torturando. Era solito que él se hizo las heridas y todo eso. Entonces, lo que sí no estoy de acuerdo, lo que sí no estoy de acuerdo como promotor, que la gente se burle de un ser humano y sobre todo que se haya filtrado esa fotografía que está circulando en las redes sociales. Porque si a los asesinos le tapan la cara, ¿por qué anda circulando esa fotografía en redes sociales donde está como Dios lo trajo al mundo? Ahora, las personas que se andan mofando, no se vale Choker estar enfermo. Nosotros como promotores, al menos yo, que perdí 30 mil pesos por la mañana en San Cristóbal de las Casas, porque a mí sí me pegó. Y no como muchos dicen que por hoy se llenó el Deportivo Roma. Quiero hacer una pequeña aclaración. Antes de, había un 70% ya de venta de lo que venía Choker. Y él era el que estaba jalando la gente. Eso sí, no lo voy a discutir. Él es el que jalaba la gente. Había un 70% de venta a este éxito que le llaman de la lucha libre que se presentó el domingo, ayer por la tarde. Choker viajó a San Cristóbal a las 12 del día. Hasta eso, el sábado por la noche, no sacamos a Choker. Su esposa se comunicó de México con el director ahí del penal o la persona que estaba encargada y me lo pasaron a mí. Y me dijo, no le vayan a poner ningún sedante. Le pido mil disculpas. Lo que pasa es que de repente se pone así, Yair. Le suplico, por favor, que me tenga informado. Soy su esposa aquí de la Ciudad de México. Iban a ponerle un sedante ya, la cosa que no se llevó a cabo porque se calmó, se durmió y ya no hubo necesidad de sacarlo porque antes para eso a mí me decían que yo me lo llevara. Yo no me lo podía llevar porque no lo podía controlar. Si ellos no lo podían controlar, menos yo. Tiene una fuerza descomunal. Entonces, ahí amaneció Choker y el domingo fue dado, le dieron de alta por faltas administrativas, le dieron de alta el domingo a las nueve de la mañana, le pusieron un suero, tuvo tranquilo, lo llevaron a San Cristóbal, no luchó porque andaba golpeado, saludó al público, la gente que llegó, la poca gente que llegó a San Cristóbal, aceptó eso, se tomaron fotografías porque hay que reconocer que tiene un ángel carismático, mucha gente le cae en gracia el gran Popeye, como le llaman, el gran choque. Por la tarde se presentó en Tuxtla Gutiérrez, donde se dio el estelar, ya más repuesto, a la medianoche se le dio su pase de abordo, su contraseña para abordar el avión, llegó precisamente una muchacha, una señorita que fue la que le golpeó la camioneta, llegó a buscar a Choque para invitarlo a cenar y yo le dije ya no lo vayan a desvelar o algo porque él tiene que viajar por el día de hoy lunes. Hoy en la mañana me habla Scorpio a las 7 de la mañana que no contestaba a su habitación, que no se levantaba. Al rato me hablan del hotel y me dicen que lo había dejado el avión. Al menos yo creo que Choque anda en Tuxtla Gutiérrez. Esa es la verdadera de las cosas que pasó con Choque. O sea que quede claro, si están culpando a veces a la policía municipal cuando lo vieron que lo subieron con rudeza, tal vez si lo subieron con rudeza porque una persona en ese estado que andaba tiene que subir a la fuerza y cuando yo llego a la cárcel sí vi con mis propios ojos que él se golpeaba lastimosamente con la reja y con el concreto. Yo le pido el favor a todos los aficionados, a todas las personas que se cuelgan de la fama, que no se mofen, que no hagan burla a un personaje, a un ser humano que cualquier día puede ser su hermano, su primo o algún familiar o un hijo. Lamentablemente él está enfermo, amigos. Nosotros como empresa no nos dio coraje lo que hizo. Tristeza sí, Tristeza nos da que un personaje como él acabe de esa manera. Y si por ahí ve a alguien a Choker, apóyenlo, por favor, porque al parecer todavía anda en Tuxla Gutiérrez, perdió su vuelo hoy. Pero también ese video que anda circulando, no lo compartas, amigo, no se vale, no lo compartas, porque no es la manera si a un asesino le tapan los ojos y a él lo están publicando, exhibiéndose, riendo de él, no se vale. Soy Nelo Coctiño de promoción Esturi a nombre de Maxi Lux y de promoción en Jiménez les doy este pequeño informe de lo que vi y lo que viví con Choque. Gracias, amigos.